Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadita, perfumadita pa' poder verla Peinadita como al niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón Desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría Estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día De la casa con piscina Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Es tuyo Es tuyo Túyo 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 Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pedaíto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Cegas con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más gana me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No hay alma pero cuando te aparece Tu piel mojada Vida en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nada Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No me llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas Tira en la cama Tira en la cama Tira en la cama Osuna Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vayas cuando amaneces Tira en la cama Ya sé Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Sin despeinada Sin decir nada Así se va Ay, el que me cojo Una mujer como tú y yo quiero Osuna Quédate que yo te necesito Camilo Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Un, dos, tres, y... El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando Donde ti no demoro Dámelo hoy No me digas tu moro Esa caderita Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo Y no es coro Sí Estoy loco Por volver a tenerte Sí Mi cama Dice que eres Mi suerte Sí La única que me a mí No es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene donde es mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste En tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos Y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú Porque tú eres lo que yo Te quiero Quiero como yo Y tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú Porque tú eres lo que yo Porque tú eres lo que yo necesito Y yo Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesitas Y yo Y yo soy lo que tú necesitas Camilo Camilo Hmm Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la jugueta Mi muñeca putú, tú Yo te quiero pa' me, me Si me dice que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Y vamos a morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa'l lado mío Cómo hacer pa'l no quererte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa'l no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yo volví a nacer contigo Dime, yeah De 쿠ту Mi vida es vida Solo contigo, si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Podría controlar el tiempo, yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces Un, dos, tres, y... El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando donde ti no demoro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Y no coro Si, estoy loco por volver a tenerte Si, mi cama dice que eres mi suerte Si, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Báilame, mami, báilame Pegadito ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco Mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro un Richard Melly Te regalo una casa Y en Bebeling L Pa' vivirnos en la movie Flow Nicky McNeely Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Me quedaría a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre Que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti Te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti Te quiero De lo que yo a ti Te quiero Apenas somos dos Desconocidos Y ganas de besarse Y ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, oye Tú eres lo que busco Yo era una mujer Te tengo en la mira Desde que llegué Siento que eres mía Yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, no sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo pegas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien conmigo, conmigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Si quieres pues nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Mau y Ricky, lo miro Manuel Turizo y Julián Turizo Paso a paso, paso a paso Canta, me va a pasar un buen rato, paso a paso Canta, me va a pasar un buen rato, paso a paso Que ninguna te va a pasar un buen rato, paso a paso Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más niveles Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, de la playa, de la playa, de la playa, de la playa Na, 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 eh Yo te quiero conmigo, na-na-na-na Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo Al no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos compromete Y aunque no quiera perderte Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueña con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueña con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Yeah Yo sé lo que sientes No te haga la difícil Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online? Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueña con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueña con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Que le pasara a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me beso Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Es un nudo en mi garganta Se curra cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que es una prueba de balas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Si eres todo lo que quiero Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo Para qué quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón Que te ame más que yo Doy gracias a Dios Que estamos los dos Y amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos De esos que no son de mí Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatuajito Con ese tatuajito Estás pa' comerte toda todita Bebé Ajá Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Te ves tan rica Esa carita Esa carita Y ese tatuajito Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Que la nota nunca se va No hace falta nada Si esta no hace falta nada Bebé No, no, no Ey Baby que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Así que la nota nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Así que la nota nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Bebé Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mala y buena No hace falta nada Nada Si estás tú No hace falta nada No hace falta nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy culpable de amor por ti Soy culpable de amar así Soy culpable de hablar sin razón Nada más culpable de estar sin ti Nada más Nada más Nada más culpable de estar sin ti Nada más culpable de estar sin ti Desde el borde de mi cama Caigo y vuelvo a despertar Siento como el aire aprieta Cada vez que quiero hablar No puedo decirte nada que nos puede lastimar Porque sé que el doble filo siempre ataca por detrás Te quiero amar Te quiero amar Tengo miedo de cansarme de esperar De quererte siempre cada día más De sentir que no me puedo controlar Te quiero dar Te quiero dar Lo supe desde el comienzo Lo supe desde el comienzo Te lo debo confesar Equivocarme contigo Equivocarme contigo Siempre fue mi voluntad Te quiero decirte quiero Y besarte de verdad Y besarte Pero sé que el doble filo Siempre ataca por detrás Te quiero amar Tengo miedo de cansarme de esperar De quererte siempre cada día más De sentir que no me puedo controlar De sentir que no me puedo controlar Aunque no estás aquí Yo sigo pensando en ti Pensando en el beso que te di Te quiero dar Más de lo que te puedas imaginar Que estés en mis sueños y en mi realidad Y tenerte aquí por siempre Por siempre Por siempre Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Ya compré caramelos Y me peiné el pelo Como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, mi media luna Tú llegaste, no estaba oscuro Pero alumbraste No estaba vacío, pero me llenaste No estaba herido, pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida cuando me desaste Yeah, 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 yeah Con tus ojos chiquititos, sentí que mirabas muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda y toda mi armadura caía ante ti Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste y media luna tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste y me mataste Volví a la vida cuando me besaste Me miraste y me mataste Volví a la vida cuando me besaste Yey, yey, yey Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!